Me dicen perdido y borracho Nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tu sabes ingrata, tu tienes la culpa de mi perdición Tan solo tu sabes ingrata, tu tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora viní a conocerte, después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora viní a conocerte, después de quererte, malvada mujer? ¡Pobrecito mí sin tu amor! Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, madre y padre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, madre y padre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te pague Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te pague Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Me dicen perdido y borracho 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 Me dicen perdido y borracho